Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Universitario de Deportes continúa sudando la gota gorda en Campomar para iniciar de la mejor manera el torneo local y la Copa Libertadores. Eso sí, le falta completar algunas piezas, sobre todo en la zona ofensiva, para que Ángel Comiso quede conforme con su plantel. En estos últimos días, el nombre del argentino Bruno Vides ha venido sonando con fuerza en las oficinas de Ate y decididos a contar con un nuevo delantero, la institución Crema ya le habría mandado la propuesta formal al jugador. Fecha a fecha, vistiendo los colores del Celta de Vigo de España, el volante peruano Renato Tapia viene cumpliendo una destacada labor. El también mediocampista de la selección ha disputado 20 cotejos de titular de las 21 jornadas desarrolladas en la liga. La única vez que se perdió un duelo fue porque se encontraba suspendido por acumulación de tarjeta amarilla. Sus buenas actuaciones no han pasado desapercibidas para el portal SofaScore, que tomó la decisión de incluirlo en el once ideal de la fecha. El cabezón se codea junto a Luis Suárez, Lionel Messi y Antoine Griezmann, estrellas del Atlético de Madrid y Barcelona respectivamente. Con una sonrisa de oreja a oreja que reflejaba la felicidad de haber retornado al club donde gozó de mayor continuidad. Cristian Benavente llegó a las instalaciones del Charlenois y tras pasar los exámenes médicos y las pruebas de descarte de COVID-19 de rigor, el delantero peruano arrancó una nueva etapa en el cuadro belga. Las cebras hicieron ayer el anuncio oficial de la contratación del chaval y hoy por la mañana inició los entrenamientos con sus nuevos compañeros. Antes de ello, abrazos iban y venían. De esta manera, la gente del plantel le daba la bienvenida a casa a un viejo conocido. Volviendo al campeonato local, a 3.399 metros sobre el nivel del mar, cienciano del Cusco, continúa con sus trabajos de pretemporada de cara al inicio de la Liga 1. El plantel imperial se encuentra muy motivado para poder conseguir las metas trazadas, así lo indicó Jordan Giving, uno de los jugadores que llegó al papá para repotenciar al equipo este 2021. Tenemos los objetivos muy claros, con la bendición de Dios, trabajo el día a día, queremos lograr cosas importantes, soñamos con el campeonato, ese es uno de los objetivos y para eso trabajamos, nos levantamos con la ilusión de poder salir campeones. El mediocampista de 23 años señaló también que dejará todo en el campo de juego para que la escuadra roja consiga los objetivos. Le voy a ofrecer primero el compromiso con todos mis compañeros, el sacrificio que es una de mis características, voy a correr por el compañero, voy a ofrecerle fútbol, buen fútbol, pero primero para mí yo siempre pongo el sacrificio y el dar todo por el equipo, que es lo más importante, porque pueden haber buenos jugadores, pero si no hay un equipo, una familia, no se logra cosas importantes. Este martes en Tiendas en Eise se hizo formal la incorporación del futbolista argentino Marcos Rojo. Tras cerrar su historia con el Manchester United, el zaguero de 30 años fue oficializado como nuevo fichaje de Boca Juniors, equipo donde milita el peruano Carlos Zambrano.